A realizar un sondeo a las y los comerciantes de artesanos ubicados en el interior del mercado Benito Juárez, estos se expresaron para las cámaras de MBM Televisión que durante las dos semanas de vacaciones del mes de diciembre, sus ventas fueron favorables. Algunos reiteraron que esto se debe a la ausencia del comercio ambulante que anteriormente rodeaba el Zócalo de la capital, en conjunto con el plantón magisterial. Esta semana que pasó ya estuvo muy bien, sí se recuperó como un 70%, no todo como se esperaba, pero sí estuvo un poquito mejor. Ahorita estamos esperando algún puente o si no hasta la Semana Santa, porque ahorita esto baja bastante y esperemos que los maestros ya se queden tranquilos un rato para que nos puedan dejar que la gente de afuera, o sea de las colonias puedan venir, porque mucha gente se queja de que porque los bloqueos y todo no vienen hasta acá al centro. Pues mejor que cualquier otra, así toda la semana de vacaciones, pues sí se puso buena la venta, pues sí se puso buena la venta, pues vendemos, tenemos todo un poco, un buen surtido y sí, un buen turista. Por su parte la vendedora, Amalia Hernández, aseveró que el comercio ambulante no permitió que los consumidores se adentraran en los singulares pasillos del mercado, hecho que perjudicó los resultados de sus ventas. Pues para mí estuvo un poco bajo, la verdad, porque la venta se quedó más que nada fuera, bueno en las orillas del mercado por los ambulantes, nosotros aquí estuvimos con ventas bajas la verdad. Aquí a nosotros sí nos ha ido mal, muy mal la verdad, bueno el poquito de gente que entró, pues fueron unos cuantos los que nos hicieron compra, a comparación de otros años nos hubiera ido mejor. Sin embargo la artesana Consuelo Rojas señaló que los turistas prefirieron adquirir otros productos, en su mayoría alimentos y bebidas, omitiendo la ropa típica y accesorios. Para nosotros que estamos aquí dentro del mercado no, empezando con que nos afectó mucho todo lo que estuvo en el Zócalo, nos afectó demasiado, ahorita gracias a Dios por lo que no estuvieron esta semana, entró un poco de gente, pero te digo, entraron a comprar puro mezcal. Pues fíjate que entró mucha gente aquí al mercado, uno que otro compraba algo artesanal, la mayoría puro mezcal, puro mezcal el vicio, puro mezcal nada más, pero gracias a Dios algo nos tocó, no te voy a decir que bruto, pero sí algo. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.